...para que lo disfruten. ¿Quién no ha cantado esta canción? Vamos a invitar a una excelente instrumentista que se llama Melisa Aldama. Por favor. ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 Las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, dígame Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñe Adoro la forma en que sonríes, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no sé pararme de ti Y es que eres quien existe en mi sentir, eres mi mar, es mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, los dulces galletas, labios rojos Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía Adoro, adoro, adoro Adoro, 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 vida mía Adoro, adoro, vida mía Adoro, vida mía Adoro, vida mía ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!